Quiero empezar la presentación con dos palabras importantes, con humildad y con la de formar personas. Empiezo por la humildad, creo que para vosotros es una gran oportunidad, una oportunidad para seguir creciendo si lo lleváis en el buen sentido de la palabra. Porque si al final creéis que por estar aquí en un entrenamiento, volvéis a los clubes, volvéis de estrellitas y volvéis un poco pensando que ya tenéis todo hecho y que vais a llegar al primer equipo y que la selección absoluta, pues estáis lejos de la realidad. No queremos que los clubes nos llamen diciendo después de esta convocatoria que vuestro comportamiento o estatitud ha bajado, sino todo lo contrario. Yo espero que nos llamen para decir que habéis llegado más maduros, que habéis llegado más responsables y que sois los primeros en ayudar a vuestros compañeros que os encontréis otra vez con los clubes.